El aniversario, el aniversario de la congregación caballero. ¿Qué actividades se llevarán ahorita a Tesoro de Caballero? Vamos a hacer, digamos, todo lo que está aquí de Caripeo y Gallos, Carras de Caballero. ¿Y por la noche qué hay por ahí? ¿Bailes? ¿Qué grupos estarán presentes aquí? ¿Y los federales? No, Sergio Prado y los federales. ¿Hay cabalgata? Sí. ¿A qué hora se va a desarrollar la cabalgata? La cabalgata no andaban a llegar porque me dijo, ¿cuántos kilómetros va a ser el recorrido de la cabalgata? Más o menos, son como unos ocho. ¿De Tierra Nueva? Es de la misión, pasa por el refugio y luego sigue Miguel Hidalgo, alianza de caballeros. Y luego pasa por la situación caballeros y llega aquí al Congreso de Caballeros.